Y con todo respeto para los que están privados de su libertad Y con todo respeto Querida viejita, yo quiero que sepas que al leer esta carta es la pena de retar Hace mucho tiempo que estoy entre rejas y quien sabe cuando saldré en libertad De tantos amigos que tuve aquel día, ninguno ha venido a calmar mi dolor Por eso le pido a usted que es tan buena Que me dé un consuelo de su gran amor Estoy aquí llorando su recuerdo Ya no hay consuelo para mi dolor Ya no tendré sus manos entre mis manos A Dios le pido que calme mi dolor Ay, 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 ay Gracias por ver el video.